Bueno, ya estamos listos para nuestra primera entrevista de esta tarde. Se trata de Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comercientes. Y es que este es un sector muy sensible, usted lo sabe muy bien, un sector que lleva de manera muy puntual el crecimiento de los precios. La inflación en estos momentos se coloca como una de las preocupaciones más importantes para las familias mexicanas en función de la pérdida de los ingresos que ha tenido la economía a partir del COVID-19 y que muestra algunas señales de debilitamiento, no obstante, la recuperación que se observó en algunos indicadores en los últimos meses. Cuauhtémoc, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Cómo estamos, Rogelio? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y nuevamente poder estar aquí en tu programa. Pues coméntanos, Cuauhtémoc, ¿qué han visto en las últimas semanas en lo que toca al crecimiento de los precios, sobre todo de los productos de canasta básica, que pues a pesar de algunos esfuerzos, como ha ocurrido con el tema del gas LP, pues siguen teniendo repercusiones los energéticos en otros precios importantes para las familias mexicanas? Pues mira, como bien lo has dicho al inicio de esta conversación, y la sociedad lo sabemos todos, estamos viviendo desde meses atrás, ya vivíamos más de un año, un ataque, una escalada inflacionaria muy importante en los productos esenciales y en los servicios que tiene que consumir la población. Entonces, tanto en alimentos como en servicios, es la zona hepática del consumo y se están sosteniendo una inflación que mes a mes está minando el poder adquisitivo de la población y ha tenido un promedio de un 11% lo que es la inflación no subyacente, que refiere precisamente a este tema de los alimentos y los servicios. Y esto, de alguna manera, ha golpeado, ha desanimado el consumo, lo ha echado abajo, no muy lejos, en el mes anterior lo acaba de reflejar y lo ha señalado bien. La reactivación que se venía dando ha sido titilante porque se prende y se apaga y a ratos pareciera que se enfría y se alienta todo lo que se está tratando de animar. Pero el día de hoy, si me permites, hicimos una pequeña charla con los medios para iniciar una conversación con los diputados federales y decirles ahora que mañana va a presentar el paquete económico, lo va a proponer el Ejecutivo a través de su Secretario de Hacienda ante el Congreso de la Unión, decirles, advertirles del control de daños que ha pasado en el sector, en la microeconomía, en el consumo popular, con este tema de la inflación, con el tema de la pandemia, con el tema de la inseguridad, que de alguna manera, sumado todos estos factores, pues han dado pobreza, mayor pobreza en la población, tanto económica como desde luego alimentaria, y que la situación está muy difícil para los mexicanos ahorita como para que los diputados sigan jugando a no honrar lo que dicen en campaña a la hora de buscar mantenerse en el escaño y nos cambien la tonada, nos cambien de música a la hora de estar ahí en el curul y traten de sacar algún nas de la manga y olviden los compromisos que hicieron. ¿Cuáles serían las propuestas, Cuauhtémoc, las más puntuales, las más, digamos que urgentes en estos momentos para reactivar el consumo? ¿Cómo se observa, como tú lo dices, momentos donde prácticamente el pequeño comercio está abandonado a partir de una caída en los ingresos de muchas familias? Exactamente. Entonces, uno, pues evidentemente lo que va a proponer mañana el Ejecutivo, al Legislativo, es un paquete económico que se ha hablado y se ha sostenido que no contempla crear, aumentar ni actualizar impuestos. Eso es muy importante porque la carga fiscal del consumo de los mexicanos ya es muy elevada. Si ahorita le mueven a eso por cualquier motivo, con cualquier narrativa, con cualquier discurso político que la adorne, lo que va a hacer es que va a acabar de amolar a la gente y se va a disparar los precios aún más y de alguna manera esto va a acabar de colapsar el consumo ya muy adelgazado de la población. El segundo tema que estamos pidiendo, indudablemente, es que se busquen seguir incrementando el poder asistido de la población porque, como se dijo en el informe presidencial reciente, esto, aunque se ha hecho, no se ha traducido más que para alcanzar, nomás alcanza a comprar ocho kilos de tortillas. Entonces, eso quiere decir que no, el poder de compra de la gente sigue muy abajo, se perdieron muchos ingresos, se perdieron muchos empleos y la gente está batallando mucho para poder mantenerse en pie con su consumo cotidiano y lo que las familias les demandan para su manutención. El otro asunto que estamos nosotros pidiendo es que se garantice libre comercio, es decir, si sobre lo duro que está la situación vienen todavía con algunas ideas extrañas y con una narrativa de moda por verse políticamente correctos si se impulsan prohibiciones y restricciones comerciales adicionales a lo que ya se carga con la incertidumbre de este momento, pues digo, lo acaban de amolar a uno. Entonces, de alguna forma, perdóname en francés, lo que estamos pidiendo es que es que no sigan adelante con ninguna, que no le agreguen más obstáculos, más piedritas al camino, el que dejen a la gente trabajar, que permita que la gente haga su lucha y no le pongan más obstáculos. Y por último, que haya seguridad en las ciudades y en las carreteras, sobre todo en las carreteras también, porque el transporte federal de carga está siendo acosado, ha sido asediado con muchas formas, o con asaltos, o con cobro de piso, con cobro de derecho de vía, ¿no? Entonces, esto repercute a la hora del abasto y del suministro de los productos a los distintos nodos de las metrópolis, porque esos precios se van incrementando, van exponenciando y van todavía elevando más los costos de la mercancía a la hora de llegar al consumidor final. Sí, hemos visto, Cuauhtémoc, que varias ciudades de estados como Michoacán, como Sonora, pues han tenido problemas para poder transitar en las carreteras y esto, pues termina repercutiendo en el abasto en las tienditas. Claro, y también en Puebla, en muchas partes del país, fíjate, está dándose este fenómeno y cada vez la inseguridad ha hecho su agosto con esto de la pandemia, se ha empoderado y tiene más dominios de municipios, de rancherías, de cabeceras rurales, están tomando cada vez mayor control del territorio de facto, imponiendo una ley sorda, una ley a valores atendidos en donde si no te aplicas a sus normas, si no cedes a sus presiones, pues te afectan en donde te duele, que es la familia y tu seguridad personal. De alguna manera eso está pasando en el país y no hay ambiente para que los diputados salgan con un domingo 7 y nos salgan con una novedad ahora en este tema del debate fiscal. Claro, normalmente cuando ocurren, digamos, que contracciones económicas como la que hemos vivido recientemente, pero que no es nueva para muchos dueños de tienditas, de papelerías, de negocios pequeños, pues una salida puede ser la posibilidad de acceder a créditos en buenas condiciones. ¿Qué ha pasado ahí con el crédito para estos pequeños negocios, Cuauhtémoc? Pues mira, es de sabios y es de gente culta e inteligente, pues, y no culta e inteligente, es lo que quiero decir, el ejercer la autocrítica. ¿A qué voy? Cuando se vino la pandemia, el gobierno, la política pública que instaló el gobierno y que fue la respuesta que dieron a esto, fue la de ofrecer microcréditos de 25 mil pesos a la palabra, pagaderos a tres años y con un interés bajo. ¿Qué pasó? Que la propuesta gubernamental no correspondía al boquete que había armado la pandemia. Se quedó corta, digamos, ¿no? Sí, se quedó muy corta y la población lo entendió y de alguna manera, pues no desairó ese programa, ese programa batalló en colocar los microcréditos, no fue la, esa no fue la respuesta, no fue la respuesta correcta, tan es así, que ahora en 2021 ese programa prácticamente desapareció, terminó quedando en 16 mil microcréditos que fueron pasados a la Secretaría de Bienestar de la Secretaría de Economía. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que se arme una bolsa, un presupuesto, una bolsa, pero de dinero público y privado y social, es decir, la respuesta a este tema del apoyo crediticio y de la puerta giratoria que está demandando el sector, es decir, tener una ventana que tú sepas que si vas ahí te van a apoyar, te van a aprestar, te van a poder sacar de una crisis, esa puerta tiene que ser una puerta social, una bolsa de todos, porque el Estado solo no puede con este problema y además no sería por ahí la respuesta. Muy bien, Cuauhtémoc, ojalá estas peticiones por parte de LAMPEC pues tengan oídos en el Congreso ahora que pues el día de mañana se entrega el paquete económico y pues inicia su análisis. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde en Negocios en Imagen. Nombre a ustedes por invitarnos y que los dioses te escuchen, Rogelio, y que nos escuchen los diputados. Muchas gracias. Gracias.